Tan solo préstame atención un momento para poder mostrarte mi talento Mientras te cuento lo que siento y para hacerlo no necesito un evento Hacer rap me pone contento el alimento de un rapero ambiento Que si no come se pone violento, el rap es mi único sustento Hago freestyle como entrenamiento, hago que la competencia sienta remordimiento Al escuchar un argumento con fundamento, ya que no miento con lo que aviento Al público que desde su asiento está atento viendo al músico Porque le gusta la música, rap al 100% a los militantes de este movimiento Hip hop formado por cuatro elementos, dicen que las palabras se las lleva el viento Por eso intento que se queden en la mente del oyente las rimas que invento Avanzo lento, pero seguro, procuro que no me falte el aliento Bajo ninguna circunstancia, no busco un reconocimiento Busco sacar escuchas de la ignorancia, ya que con uno que me escuche ya es ganancia Ya que con uno que me escuche ya es ganancia Tan solo préstame atención, solo un momento Y verás que verso le sobra a estos cabrones de talento Dame tu atención, tan solo unos segundos Pa' demostrar que rápido esta frase desenfundo Solo somos dos, tomando el micrófono En cada letra poniéndole toda la pasión Necesito dame tiempo, un poco de atención Y verás como fluye la bocina a esta oración Tengo una mentalidad, una lengua que es fatal Una mentalidad emocional que es voraz Mi mentalidad es la que maneja las hazañas Pero mi corazón, el que mueve las montañas No vamos buscando un puto contrato Lo que busco son los reales para con rap atraparlos Siempre voltear atrás para ver lo que plasmé Taxo, bombas o canciones viejas que grabé El destino son los trenes y el camino son las vías Traigo negro y cromo y parece que esto combina Parece que esto combina Ya, 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 ya Gracias por ver el video.